Primero, felicidades a todos los americanistas, 106 años de existencia y de glorias, por supuesto. Esperar ya del partido lo mejor, que los muchachos puedan hacer lo que vienen haciendo durante el torneo local, que el TAC Norte siga siendo tan inteligente como lo ha sido hasta el momento, y que se dé un resultado a favor de la América. Se enfrenta a un equipo difícil, muy bien dirigido por el Alcamón, que no tiene grandes figuras, pero que él siempre supo darle el lugar a cada uno de los jugadores que tenía, y se espera un partido sumamente complicado, pero como siempre digo, donde juega la América, siempre favorito. Lo ves, hablaba con el capitán Furia, con Alfredo Tena, y dice que él los ve campeones, que tiene mística, que debe tener América, ¿coincides en ese sentido, Ruso? Bueno, si habla el capi, el capi, hay que respetar mucho lo que dice, a mí no me gusta adelantarme a las circunstancias, y siempre he dicho que hay que ir paso a paso, partido a partido, e ir creciendo y avanzando en este nuevo torneo, que es la guirilla. O sea, pasar primero al Puebla, después al que vengan semifinales, y luego en agua final. Ojalá, ojalá que esto pueda llegar a darse, pero sigo insistiendo lo mismo, ¿no? Paso a paso, no se puede ya estar pensando en la final y con la copa en la mano. Si uno puede estar soñando con eso y nombrando eso, pero si se olvida que primero tiene el primer partido y luego el que viene, difícilmente se puede lograr. Más allá de lo que nos comentas, que es otra opinión muy, muy cierta, ¿se podría considerar fracaso en caso de no ganar el título después de la gran temporada regular que hicieron? Siempre que en América no sale campeón es un fracaso. Cuando vos hablas del equipo más importante, del equipo más grande, el que tiene mayor afición, el que todo el mundo le quiere ganar, no alcanza con jugar bien o llegar a la final. Hay que definitivamente levantar la copa en ese momento cuando se corona todo y si no logras el objetivo, porque en América siempre el objetivo es salir campeón, desgraciadamente duele, la palabra es esa. Pero yo espero ni tener que hablar de esa palabra y que la realidad siga siendo lo que está mostrando y que lo pueda seguir mostrando en la línea. ¿Qué ha hecho bien, Fernando Ortiz? Porque llegar, y tú lo viviste, llegar al banquillo de la América, pues no es fácil, no es una tarea sencilla. Y más aún, en ese sentido del Tano, que mucho se le criticó al ser interino, al decirle que no representaba nada como institución americanista, y ahora los resultados han estado hablando hasta ahora por sí solos. Pero qué tan complicado, qué está haciendo bien el Tano Ortiz. Primero, primero, no haber contestado a todas las críticas que no hiciste, se le pudieron advertir en su persona por no ser un tipo que haya dirigido anteriormente en diferentes equipos para llegar al club. Y después ser inteligente en cada uno de los movimientos, en lo que actuó, en el comportamiento, en las charlas, en lo que plantea, por lo general, en lo que habla en las conferencias de prensa. En ningún momento se sale de la línea que él tiene trazada para la institución, que es la que manda, para él mismo y su cuerpo técnico, para los futbolistas. Yo creo que ha hecho muchas cosas bien que se van a reflejar así. En la cancha, esto es indudable, y va a seguir queriéndolo hacer, porque él mismo sabe que de nada sirve ganar un primer lugar o estar jugando muy bien, si no se logra ganar la final y también jugar muy bien. ¿Esta América representa lo que ustedes, en su momento, en su época, implementaron y lo que la afición americanista quiere a lo largo de la historia? ¿Esta América, crees que lo refleja en la cancha, Ruso? La verdad que a mí no me gustan las comparaciones, son obviosas. Cada momento, cada equipo, cada futbolista tuvo su momento y todos los que pasan por allá tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Esta América se representa y por hoy, así solo, hace muy bien las cosas. Sigo insistiendo en lo mismo. No comparable ni se debe comparar con ningún otro equipo, pero lo que sí es una realidad es que están jugando como dicta la historia de la América, ofensivamente, atacar, a no preocuparse por su arco, a ser un equipo equilibrado, a no dejar un minuto de correr, de luchar y de meter y cuando se tiene la pelota, intentar jugar un buen fútbol. Sí, por supuesto que esto es parte de la historia de este equipo y lo están haciendo, por supuesto que lo están haciendo en esta liga. La pregunta que le hice al Capitlago, a ti, Daniel, también. A lo largo de 106 años, América se ha hecho de hazañas, pero también parte de ir de su idiosincrasia es el arbitraje. Y lo vimos en el Clásico Nacional, que Chivas se manifestó y en otros tantos partidos, que siempre está el arbitraje. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto, hablando históricamente, no precisamente en este torneo? Que siempre hay que hablar, que siempre hay que comer y que entonces los que son contrarios a la América, los que viven de pegarle a la América, aprovechen algún momento del arbitraje cuando termina perjudicando al rival para pegarle a la América y decir todo ese tipo de cosas. Si hablamos de historia, tengo varios ejemplos y a mí me ha tocado jugar en uno de ellos la única final que se ha jugado en la historia del club mexicano, en los dos partidos no se pulsaron jugadores. En el último, en la final del estadio Azteca, en el minuto 20 o 25, nos cobraron dos penales en contra. Ninguno a favor y terminamos ganando nosotros con 10 hombres jugando prácticamente todo partido. Si eso no representa mucho más de lo que hablan del arbitraje, me parece que la gente que habla, por supuesto que siempre se va a basar en algo puntual, porque siempre encuentran algo en cualquier partido. Cuando gana la América ante por lo general, gana. Entonces, para mí el ejemplo más claro es aquella final, la única final en la historia que todo el mundo la recuerda y que está marcada por estas cosas que te he dicho. En 106 años, o al menos en lo que tú viviste, como técnico, como jugador, desde afuera como comentarista, ¿qué destacas, con qué te quedarías en la historia de la América? Con los jugadores que le han mandado absolutamente todo a la institución. Y ahí, claro, me cansaría de mencionar a la gente que le ha dado absolutamente todo y que hoy por hoy tiene que estar en el puesto número uno de la historia del americanismo. Y ahí hablo de Alfredo Tena, de Cristóbal Ortega, del Cabezón Luna, de Carlitos de los Cobos. O sea, de gente que dejó absolutamente todo en la cancha y que se mataban para hacernos entender a los que veníamos de afuera qué significaba vestir esa camiseta. Ellos son la leyenda, la gloria, y lo que dejó marcado en esta institución a los grandes. Y fíjate que te he mencionado solamente mexicanos. Ha habido extranjeros de primerísimo nivel, por supuesto, como Cali Torreynoso, como Larovacas, pero yo elijo a esos mexicanos que nos hicieron entender y siguen representando lo que es realmente vestir esa camiseta. Por último, Ruso, ¿qué tiene la América? Que llega a un extranjero y a muchos les pesa, pero muchos de inmediato entienden lo que significa la América. Como tú lo decías, tuviste compañeros que te ayudaron a entender lo que significaba este club en México. Se la da otro que también llegó joven, siendo un desconocido en el fútbol mexicano. Recientemente el caso de Álvaro Fidalgo, que aún no gana títulos, pero se ha ganado de a poco a la afición. ¿Qué tiene América? ¿Qué tan difícil es entender lo que significa el club en México? Es complicado tener que estar preparado. Más que, a ver, hay una idea muy clara. No hay futbolista que no tenga talento, cualidades para llegar a la institución. Se busca primeramente eso. Una vez que cruzaste el arco para entrar a la institución, a los entrenamientos, tenés que ir percibiendo algo que cuenta donde te encontrás. Y lo que no es fácil es vivir 24 horas con rías, sabiendo que llevas el cubo en el pecho y que representas prácticamente una nación, y después trasladarlo a los partidos. Por eso han triunfado muchos y otros grandes han fracasado, porque no todo el mundo está preparado mentalmente para vestir la camiseta más importante. Perfecto, Ruso, agradezco mucho tu tiempo, como siempre. Por favor, te mando un abrazo.